En el mismo tema les contamos que pudimos conversar con la licenciada Patricia Enríquez, vicealcaldesa del Cantón, que nos mencionó los puntos a tomarse como acción en el sector Virgen del Cisne. Con motivo de verificar la ayuda que se brinda al sector Virgen del Cisne, perjudicado el pasado lunes por un incendio que dejó a 65 personas sin techo, pudimos conversar con la licenciada Patricia Enríquez, vicealcaldesa del Cantón, quien aseguró estar trabajando en conjunto para poder ayudar a los damnificados lo más pronto posible. Bueno, estamos trabajando con nuestra red de salud, con nuestra participación ciudadana, los policías municipales que siempre han estado ayudando, el equipo de servicios públicos y de obras públicas con equipo, se están haciendo la limpieza, estamos mirando cómo se va a terminar el trabajo el día de hoy, el día de mañana con el Consejo Provincial, el apoyo de ellos porque ellos tienen minas y nosotros no, entonces vamos a rellenar el sector para luego pasar máquinas, nivelar e iniciar con los departamentos de urbanismo a poner los puntos de la planificación que ya tenemos. También mencionó que la empresa Triple Oro Zen en liquidación se encuentra planificando los puntos de acceso para dotar a este sector del alcantarillado y agua potable tan necesario. Con esto se podría contribuir a un mejor estilo de vida de los moradores, según mencionó la autoridad. Moradores del sector aprovecharon la oportunidad para hacer conocer las necesidades de los damnificados. Lo que sí nos haría falta a nosotros aquí que no tienen los compañeros son cocinetitas y camitas, que eso es lo que les hace falta. Estas son las impresiones de la vicealcaldesa, la licenciada Patricia Enríquez, frente al problema de los 15 damnificados aquí en el barrio Virgen del Cisne. Con cámara de Roberto Zamora, reportado para Canal 2 TV Oro, Gabriela Morocho.